En primera no soy el autor, dejaré el link de su pangina en la descripción. Capítulo 1. El pueblo en la frontera. Parte 1 Un joven de 18 años estaba sentado en cuclillas en el suelo en medio de una mañana temprana, el olor a rocío en el viento se extendía lejos. Sus manos se juntaron en un silencioso signo de respeto hacia las lápidas frente a él, las lápidas no eran ni demasiado lujosas ni demasiado pobres, sino simplemente ordinarias. Por otra parte, este era el tipo de tumba que las personas ahora enterradas habrían querido, y eso solo fue suficiente. Aparte de las tallas en las que había trabajado meticulosamente a mano, el resto de la piedra parecida al granito permaneció intacta, los bordes de la piedra suavizados naturalmente por el viento y la lluvia. Por eso no dudó en usarlos en el momento en que los encontró. Sopló una brisa, el sonido de los pájaros cantando en los árboles y la llegada de fuertes rayos de sol lo alertaron de que ya no le quedaba mucho tiempo antes de tener que cumplir con sus otras responsabilidades. Por lo tanto, era hora de irse. Shiro suspiró mientras se levantaba de su posición agachada, la humedad del suelo debajo de él había manchado las piernas de sus pantalones a un tono moderado de marrón con la suciedad que se adhería a ellos. No le importó particularmente, ya que simplemente se sacudió la suciedad con las manos, pero el ayudante detrás de él se preocupó mucho por el estado de su apariencia. Era joven, apenas pasaba de los 17 años y vestía pantalones ribeteados de cuero unidos por encajes y una blusa a juego cuyo color ya se estaba desvaneciendo. Su cabello estaba cortado a un lado, y la longitud de su flequillo era lo suficientemente larga como para cubrir un lado de su rostro, dándole un cierto encanto que enfatizaba sus ojos. Eran del color distintivo del azul. Señor, gritó pensativamente. Realmente deberías mantener tu apariencia. La ceremonia del pueblo para reconocerte como el jefe del pueblo es esta noche. Él asintió ante sus palabras, pero solo pudo sonreírle irónicamente. Su nombre era Elaine Bungerfiel, la única hija de una familia llena de niños que siempre había sido una compañera cercana del anterior señor del pueblo. Ahora la lealtad de su familia estaba con él, el próximo sucesor. Todo estará bien, Elaine, y además sabes que no soy demasiado para eventos formales, razonó. Por eso te lo recordaba para que puedas mejorarte a ti mismo. Elaine se cruzó de brazos y resopló antes de que su expresión se volviera sombría. Es lo que le prometí a tu padre antes de su muerte. Un silencio llenó el área, ambas miradas fijas en las dos lápidas. Eran las tumbas de su padre y su madre, o al menos las que lo habían hecho nacer en este mundo actual. Para ser honesto, no estaba seguro de lo que sucedió para terminar de alguna manera en su puesto actual, pero lo que sí sabía era que había muerto una vez antes. Quizás entonces, algún poder superior lo había considerado apto para renacer como el joven señor de un pequeño pueblo en el bosque, pero, de nuevo, la situación estaba llena de sus propios problemas. Sus dos padres habían muerto recientemente de viejos, los dos dieron a luz a niños demasiado entrados en la treintena. Fue un milagro que hubieran podido vivir hasta los cuarenta y ocho con la edad actual del mundo que parecía estar en un periodo de tiempo similar al renacimiento. La expectativa de vida actual en sí misma solo se estimó en cuarenta años. Sin embargo, independientemente de los milagros, todavía habían muerto, dejándolo a cargo de las labores del pueblo y al mismo tiempo cuidar de sus dos hermanos de apenas cinco años. Cerró los ojos y revisó la información que sabía antes de establecer su resolución. En este nuevo mundo, la aldea en la que se crió estaba ubicada en el límite de un país conocido como el Imperio y las 22 naciones de Huacopo. La comida apenas llegaba y el dinero era aún peor. Si no pudo encontrar ninguna alternativa pronto, es posible que deba considerar ir a la capital del Imperio para trabajar. Sin embargo, tampoco podía dejar atrás a sus hermanos. Abrió los ojos, mirando las tumbas frente a él, a los padres que lo habían cuidado. Solo le habían pedido una petición antes de su muerte. Cuidar de sus dos hermanos, y para hacer eso, necesitaba resolver su situación actual. Sus puños apretados juntos, una espada con propósito. Él encontraría una manera. Fue una promesa. Es hora de irse, le dijo a Elaine. Hay preparativos que hacer. Cuando se completó la inauguración de la aldea, se acercaban las últimas horas de la noche. Las hogueras seguían encendidas en el distante salón de recepción, y las llamas brillantes creaban un tono naranja opaco en la oscuridad de las noches, las estrellas sobre un telón de fondo idílico, para lo que él consideraba un largo día. Elaine ya no lo atendía porque él ya la había persuadido para que se fuera a casa. Sabiendo lo protectores que eran sus hermanos mayores, y su padre con respecto a que ella se mezclara demasiado tarde en la noche, no tenía otra opción. Sin embargo, para ser honesto, su familia no tenía problemas si solo él estaba en compañía de él, pero después de la reciente ceremonia, muchos de los hombres solteros que habían asistido estaban holgazaneando. Por lo tanto, era demasiado peligroso a los ojos de la familia Buckerfield. No hay palabras para describir la frustración que se encendió en los ojos de Elaine cuando él la despidió. Todo lo que sabía era que la familia Buckerfield inevitablemente tendría una noche de insomnio. En cuanto a él, tenía su propia situación con la que lidiar. Al pasar por las calles pavimentadas y las casas de ladrillo que conducían a la mansión de sus padres, se detuvo justo afuera de su puerta antes de relajarse y entrar. En el interior había una cálida sala, de estar con sillas amuebladas y sillones reclinables acurrucados alrededor de una cálida chimenea. Cerca del hogar había dos niños, sus hermanos que había obtenido en su nueva vida. Artusiana, ambos gemelos nombrados por su madre. Eran bastante cortos, apenas le pasaban las rodillas y ambos vestían telas suaves que él había usado una vez cuando era más joven. Eran de color azul y rojo respectivamente, hilo de color utilizado para mantener las prendas unidas. Los dos lo notaron desde el momento en que abrió la puerta, sus ojos dorados se abrieron de emoción mientras corrían hacia él. Estás de vuelta. Llamaron, aferrándose a sus piernas. Los había dejado la mayor parte del día, pero eran bastante reservados para su edad y confiaba en que no se metieran en problemas. Regresé, pero no me iré a ningún lado hasta que los dos me suelten, dijo, alborotando sus cabellos rojos. Además, incluso si estoy de regreso, ambos saben que no podemos jugar en este momento. Es casi la hora de que ustedes dos duerman. Artus se quejó por su respuesta, pero la atención de Artus se desvió cuando los ojos de Artus se posaron en la pequeña espada de madera que había conseguido para Artus. ¿Eme mío? Preguntó Artus. Simplemente asintió con la cabeza y entregó el regalo que había preparado al final de la ceremonia. Con sus padres desaparecidos, tuvo que impartir alguna habilidad a sus hermanos para que pudieran protegerse mejor. Empezar temprano era lo mejor. Los dos niños observaron aturdidos mientras él se soltaba de sus manos y colocaba suavemente las espadas de madera en sus palmas. Mi regalo, fue todo lo que dijo. Al final, fue una oferta suficiente para desviar la atención de dos niños de cinco años el tiempo suficiente para que se cambiara y se sintiera cómodo. Sin embargo, fue entonces cuando un golpe resonó en la puerta principal. Frunció el seño, los labios se afinaron porque no podía pensar en ninguna persona que conociera que lo visitaría a esta hora de la noche. Posteriormente, Artus y Ana dejaron de jugar cuando los golpes continuaron, sus ojos se posaron en él y observaron lo que haría. Por supuesto, se puso de pie y caminó hacia la puerta, un suave brillo azul inundó sus ojos mientras preparaba su magia en cualquier momento. Era su mayor carta de triunfo, y algo que sabía que ningún habitante de este nuevo mundo poseía. En general, no sería tan cauteloso ya que siempre había sido una persona confiada, pero tenía niños de los que tenía que cuidar en su vida actual. Abrió la puerta, solo para ver a un hombre con el que estaba familiarizado. La apariencia del hombre era particularmente amenazante, las cicatrices atravesaban un rostro cincelado y bronceado, mientras que las prendas militares parecidas a una gabardina que se usaban sobre un chaleco ocultaban sus otros rasgos. El hombre no habló, simplemente se quedó allí, sus intenciones ya conocidas. Este hombre era conocido de su padre. Alguien que su padre había descrito como un amigo pasado, pero que incesantemente les advertía a Shiro y a sus hermanos que se mantuvieran alejados, sin importar cuánto quisiera el hombre conocer a Shiro. Después de todo, Shiro era famoso por otra razón además de ser el hijo del líder del pueblo. Fue llamado un sanador milagroso, alguien que incluso podría ayudar a un individuo al borde de la muerte. Por otra parte, este título era uno que Shiro nunca había tenido la intención de obtener. Era solo que cuando su madre se enfermó drásticamente después del nacimiento de Artusiana, no tuvo más remedio que actuar. Así, sin que nadie se percatara de cómo lo había hecho, había trazado un código místico con la simple propiedad de curar. Lo que llevó a la recuperación de su madre y a su aclamación como sanador milagroso por curar a una mujer que otros médicos procurados por su padre habían considerado incurable. Por eso mismo, su pericia fue buscada por este conocido de su padre. Sin embargo, su padre nunca había permitido una reunión. Después de todo, incluso si Shiro no sabía el nombre del hombre frente a él, sabía por experiencia que este hombre era un asesino. Un hombre que había derramado suficiente sangre como para mancharse las manos por una eternidad. Había un aura de muerte que emanaba de él con una ferocidad silenciosa que inadvertidamente aterrorizó a Artusiana, los dos pegados a las piernas de Shiro, las espadas de madera quedaron olvidadas. Sin embargo, Shiro tenía más experiencia. Miró más allá del aura caótica del hombre y en su lugar detectó cansancio y agotamiento, algo que se dio cuenta era muy similar a la disposición de un padrastro que una vez conoció. Un asesino a sangre fría, pero uno con la motivación y los sueños más puros. Alguien que se había cansado después de muchos, muchos años, y solo entonces había visto el error de sus caminos. Sin embargo, ya no había vuelta atrás, los eventos del pasado no se pueden cambiar. Uno solo podía vivir en la redención, y este era el sentimiento que Shiro pudo entender del hombre que tenía adelante. Adelante, dijo, su repentina invitación hizo que el hombre se sobresaltara visiblemente. Voy a tratar la herida. Con la experiencia que tenía el hombre, se apresuró a recuperar la compostura, entró en la cálida casa y viró fijamente a Shiro, quien simplemente colocó una mano sobre el pecho del hombre. Cerrando los ojos, Shiro accedió a su hechicería. Una magia que podía recrear cualquier número de espadas o armas que jamás había visto, incluidas las propiedades especiales que pueden pertenecer a ellas. Se pueden rastrear códigos místicos y fantasmas nobles, por ejemplo, que cada uno poseía poderes únicos. En este caso, desde el momento en que Shiro extendió su mano hacia adelante, ya había rastreado el código místico particular que necesitaba para curarse. Era un código místico que curaba viejas cicatrices y heridas generalmente de las que era imposible recuperarse. Después de todo, el problema con la mayoría de las lesiones antiguas no era que no se curaran, sino que algunas no se habían curado correctamente. Después de examinar primero al hombre, Shiro ya había entendido que la raíz del problema radicaba exactamente en una vieja herida. Por lo tanto, simplemente se puso a trabajar antes de que el hombre lo incitara y explicara. Esto, sin darse cuenta, solidificó la creencia del hombre en el título de Shiro de un misterioso sanador milagroso cuyos medios eran imposibles de discernir. Para empezar, el hombre había asumido que Shiro estaba en posesión de algo llamado Teigu, pero claramente este no era el caso. Era casi mágico como el hombre podía sentir un flujo constante y placentero de energía vertiéndose en él. Sin embargo, en otro punto, el hombre se conmovió interiormente. Era un pecador, un hombre que había matado a tantas personas que ni siquiera podía contar, y solo recientemente se dio cuenta del peso de sus acciones. Aún así, desde su comportamiento hasta su reputación, nadie debería haber puesto su fe tan abiertamente en él para curar a un hombre de su carácter sin dudarlo. Pensando más en el hecho de que Shiro y los hermanos detrás de él eran hijos de su camarada anterior, se hizo un juramento a sí mismo. Tienes mi gratitud, dijo el hombre profundamente cuando Shiro retiró su mano. Shiro solo asintió con la cabeza, observando como el hombre se levantaba para irse, pero se detuvo en la puerta. Tu padre, dijo el hombre en voz baja, casi con pesar. Era un buen hombre, y te juro que nadie podrá complicarte la vida con su ausencia. Te lo juro. Después de las palabras del hombre, había un aire de asesinato que sofocaba el entorno, pero a través de él, Shiro podía sentir el propósito que el hombre ahora parecía tener. El cansancio y el agotamiento fueron reemplazados por una nueva determinación. Él los protegería. Mientras el sonido audible de la puerta al cerrarse resonaba en la casa, Shiro llevó a sus hermanos a la cama en silencio, dándose cuenta de que los dos ya habían tenido suficiente por la noche. Claramente, sin embargo, estaba equivocado. Los dos lo miraron fijamente después de que él los metió en la cama. Ana se movía nerviosamente de vez en cuando y chocaba con Artus, quien fruncía el ceño en respuesta. ¿Por qué lo ayudaste? Ana preguntó con curiosidad, llamando la atención de Artus también. Papá dijo que era un hombre malo. Hizo una pausa justo cuando estaba a punto de salir de la habitación. La pregunta de Ana era realmente válida y él no podía simplemente no responderle, especialmente cuando se trataba de algo tan importante. Mientras deliberaba sobre una respuesta, se dio cuenta de algo fundamental mientras miraba las miradas inocentes del niño de cinco años frente a él. No solo tenía que cuidarlos, sino que también tenía que criarlos. Enseñarles a no andar por mal camino. Ayuda a los que necesitan ayuda, comenzó, con expresión sombría. Y salvas a los que necesitan ser salvados, aunque no te ofrezcan nada a cambio. Incluso si las personas salvadas no fueran inocentes, él creía en el hecho de que las personas podían cambiar. La muerte no debería tener que resolver nada. Sin embargo, más que eso, había una razón mayor. Uno que era el más importante. ¿Pero por qué? Preguntó Ana, la confusión en su rostro era evidente mientras fruncía el ceño. Sonrió, sabiendo que le tomaría tiempo a su hermano entender lo que dijo. Por ahora, les daría una respuesta más simple. Porque los pequeños, dijo, acercándose y acariciando sus cabezas. Eso es lo que hacen los héroes. En otro lugar, una figura se precipitó a través de las sombras de los árboles antes de detenerse cerca de los límites de la aldea. Descrita en su informe de inteligencia, sus ojos rojos escanearon la imagen de su objetivo. Su expresión no tenía emociones, una máscara tranquila de indiferencia que podría asustar incluso al hombre más endurecido. No ayudó que la espada que llevaba a su lado brillara con una luz ominosa. Para empezar, no estaba destinada a ser enviada a este lugar remoto ya que su campo de operaciones estaba ubicado en el corazón de la capital del imperio, pero su fuerza era necesaria en este caso. El objetivo estaba clasificado demasiado alto para ser manejado por el otro equipo. Por lo tanto, dependía de ella. Su mirada se desvió hacia la luna, ella la lechuza que caza en la noche. Gracias por leer. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate o Akamegakil. La próxima actualización será Fate in Time. Ve un treon. Com, barra oblicua, barcasios. Capítulo 2. El pueblo en la frontera. Parte 2 La noche siempre había sido una especie de vocación, pero nunca fue una que ella encontrará realmente agradable. En cambio, estuvo acompañado por la amargura de un frío profesionalismo que resultó de una infancia que ella estaba lejos de compartir. Su nombre era Akame. Simple como eso. No había necesidad de referirse a sí misma con un apellido ya que sus propios padres la habían vendido a ella y a su hermana pequeña para obtener ganancias. Por otra parte, podía entender por qué lo habían hecho hasta cierto punto con solo mirar el estado actual del imperio, la superpotencia mundial que cuenta con vastos territorios y riquezas. Tierras fértiles, ricos recursos naturales de frutas y bayas, e incluso establecimientos idílicos junto al lago, habían creado un extenso panorama de un reino ideal. Sin embargo, era una mentira. No importa cuán cierto haya sido antes, el imperio actual se encontraba en un estado incurable de declive. Se despilfarraba el dinero, la gente moría de hambre en las calles y los políticos y funcionarios corruptos se beneficiaban de tratos engañosos y malas conductas. La guerra civil era la mejor manera de decirlo, y la situación actual ya estaba más allá de eso. Una guerra civil contra el jefe de estado. El imperio contra el ejército revolucionario. El peor infractor fue el propio primer ministro del imperio, Honest, el asesor directo del joven e ingenuo niño que había asumido el papel de próximo emperador. Ni siquiera sabía el nombre de este niño, pero no importaba ya que el emperador mismo no era el problema. Era el hecho de que el emperador confiaba ciegamente en su consejero, Honesto. A través de este hecho, una serie de atrocidades que los emperadores anteriores nunca habrían permitido que ocurrieran permanecieron ignoradas a los ojos del niño que se suponía que gobernaría el imperio. Suspiró pensando en su situación actual, pero más importante aún, era porque no podía ver otro futuro que no fuera su propia muerte. Era una asesina, una profesión con casi total certeza de muerte. Ella era parte del ejército revolucionario bajo una división encubierta separada llamada Night Raid bajo el mando de uno de los comandantes desertores del imperio, Nagenda. La tarea de su grupo era manejar el reconocimiento y los asesinatos dentro de la capital del imperio y recuperar cualquier teigu con el que pudieran tropezar. Los propios teigu se llamaban armas imperiales, elementos imbuidos de propiedades especiales que les permitían realizar tareas y habilidades generalmente imposibles. Ambos podrían estar vivos o inanimados, en realidad no importaba en su mayor parte. Lo que importaba era que su fuerza relativa dependía de los restos de las bestias peligrosas de las que fueron creados. Cuanto más fuerte era la bestia peligrosa, más letal creaba el teigu. Habiendo hecho 48 en total, varios teigu se habían perdido a lo largo de los años debido al conflicto, pero en general, cuanto más teigu poseía un lado, mayor ventaja obtendrían. En este caso, esto estaba directamente relacionado con la fuerza central del ejército revolucionario y, como tal, tenía importancia para que Naira Wright contribuyera directamente. Ella misma era dueña de uno, Murasanme, la hoja cuyo corte significaba una muerte segura. Un arma tipo katana. Era de un elegante color negro, y cualquier persona cortada por él recibiría una maldición venenosa que se extendería por todo el cuerpo de la víctima. Deteniendo así el corazón en cuestión de segundos. La cantidad de personas que había matado por su borde ya era suficiente para que se hubiera entumecido. No habría redención cuando ella muriera. Todo lo que le esperaba era un infierno adecuado para los pecados que había cometido en su vida, pero en este momento no le importaba. Aterrizó suavemente en el suelo boscoso del desgastado camino criado por los mercaderes y viajeros errantes, y lentamente se colocó una capucha sobre la cabeza. Fue en medio de la noche, la luna arriba brillaba desde el docel del bosque. El sonido de insectos y roedores corriendo resonaba alrededor, haciendo que sus oídos se movieran de vez en cuando, ya que estaba acostumbrada a detectar movimientos sutiles. De nuevo, podría estar reaccionando de forma exagerada, pero tal como estaba ahora, entendió que incluso en la oscuridad, la sedosidad de su cabello oscuro reflejaba un brillo opaco bajo la luz de la noche. Incluso con la capucha puesta, su cabello todavía se derramaba por los lados, largas trenzas de mechones desenredados y rectos se balanceaban con cada paso mientras mantenía la mirada hacia abajo. Sabía que la ciudad a la que se acercaba era relativamente remota, por lo que era poco probable que alguien la reconociera, pero aún así estaba siendo cautelosa. Esta era una ciudad relativamente nueva creada cerca de las mismas fronteras del imperio y directamente cerca de los estados de Wakoku. Como tal, los carteles de búsqueda y las noticias generales del imperio casi nunca llegaron a un lugar tan remoto, aunque tal vez esa fue la razón por la que se fundó hasta ahora. Nagenda le había explicado que el hombre que estableció este pequeño pueblo en la frontera era un exgeneral antes del comienzo de la guerra civil con el ejército revolucionario. En cierto modo, al elegir vivir tan lejos del imperio, estaba claro que este veterano de guerra quería que él y su familia se mantuvieran al margen de la corrupción del imperio y la guerra civil. Desafortunadamente, esto no iba a ser como se desarrollaría. Sin prisa, una vez más miró un trozo de papel antes de reafirmar las huellas dejadas por su objetivo. Eran cosas pequeñas como huellas de pies e información general recopilada de los transeúntes locales. Su nombre era Edwin Poyuz, un hombre que alguna vez estuvo subordinado al fundador de la ciudad fronteriza, aunque solo por los rumores entendió que los dos se separaron en malos términos. Por otra parte, en realidad no importaba. Después de que el viejo general se fue a vivir una vida aislada antes del comienzo de la guerra civil, Edwin tomó el lugar del viejo general para el imperio. Edwin solo comandó una unidad de las fuerzas del imperio para matar a numerosos aliados en el ejército revolucionario antes de sufrir lesiones. El hombre nunca había sido el mismo desde entonces, pero su nivel de amenaza nunca se disipó. Ahora que las fuentes habían verificado que Edwin se había mudado solo fuera de la capital y hacia esta ciudad fronteriza, Knight Wright no podía dejar pasar esta oportunidad. Por lo tanto, Akame fue enviado. Sus ojos mantuvieron su vigilancia tan pronto como entró en el pueblo. La gente se afanaba en el camino de tierra y muchos estaban en un estupor ebrio. Ella frunció el seño, sus ojos rojos se esforzaron por seguir el par correcto de huellas dejadas por el hombre al que había estado siguiendo durante varias horas. Era un camino de tierra, y había numerosos pares de huellas para rastrear. Perdiendo solo un segundo más, rápidamente llegó a una conclusión. Como ella esperaba, era imposible. Frunciendo el seño, no pudo evitar suspirar. Generalmente, cuando llegaba la noche, la mayoría de los caminos y calles estarían desprovistos de personas, pero la situación actual era casi equivalente a la vida nocturna de la capital. Había demasiada gente. No pasó mucho tiempo antes de que entendiera por qué. El viejo general que había fundado esta ciudad había fallecido, dejando la sucesión de la ciudad al hijo mayor, Shirou, a quien muchos lugareños aprobaban. Sin embargo, Akame vio las cosas de manera diferente. Era normal que el hijo se pareciera al padre, pero este Shirou era conocido por otro nombre en la ciudad. Un sanador local. Un hacedor de milagros que podría salvar a otros del borde de la muerte. Incluso hubo una historia en la que un hombre había recibido una espada en el pecho, pero resultó estar bien al día siguiente. Ella frunció los labios, el movimiento hizo que se formaran hoyuelos en sus mejillas. Esta historia era incomprensible para una espada china como ella, porque entendía cuánto tiempo tardaría en sanar la herida de una puñalada. Sin contar los días necesarios para la recuperación, el daño causado podría en algún momento ser irreparable, no pudiendo la espada china volver a moverse de la misma manera. Decir que solo tomó un día recuperarse por completo, Akame nunca lo creería. En cambio, ella creería que el viejo general pudo haber poseído un teigu con capacidades curativas antes de que el viejo general abandonara la capital. En silencio, tomó nota para informar a Nagenda del asunto a su regreso, ya que era una suposición probable. Aún así, había tenido sus prioridades, y en este momento estaba localizando a Edum. Mirando a su alrededor y esperando hasta que la multitud se hubiera reducido, se dirigió silenciosamente a los tejados, decidiendo moverse al azar en busca de pistas. Sin embargo, sus esfuerzos resultarían fructíferos después de tres horas agotadoras de inspección constante. Huellas profundas y grabadas con un diseño particular en las plantas de los pies. Un patrón entrecruzado que se cimentó en el barro que conducía a una sola casa calle abajo en una parte distante de la ciudad. Hizo una pausa, analizando mentalmente el mapa de la ciudad que había desarrollado sin darse cuenta en sus tres horas de exploración. Si entendió las cosas correctamente, entonces el edificio al que había ido Edwin era la casa del viejo general. Independientemente, su expresión permaneció en blanco, una belleza fría pero seductora que, sin saberlo, atraía las miradas enamoradas de algunos de los jóvenes borrachos que estaban cerca. Pero cuando estos jóvenes parpadearon, Akane ya se había ido. Podía entender por qué Edwin querría visitar al viejo general ya que el viejo general había sido el mentor de Edwin, pero también sabía que los dos todavía estaban en malos términos. Simplemente no tenía sentido para ella, pero no cambiaba lo que tenía que hacer. Había perdido a Edwin durante un buen par de horas y necesitaba investigar para descubrir algunas pistas sobre su paradero. Qué problemático. Mentalmente, no pudo evitar preguntarse por qué no pudo haber sido un poco más rápida para interceptar a Edwin antes de que llegara a la ciudad. Todo hubiera sido más fácil. Un solo oponente en la oscuridad de la noche. Un escenario de uno contra uno. Fue realmente lamentable que en su lugar se hubiera convertido en un juego del gato y el ratón. Sabía que era inútil deprimirse por el asunto, pero una parte de ella preferiría estar cenando en ese momento en lugar de hacer su tarea actual. Aún así, ella era una profesional y rápidamente se dirigió hacia el edificio. Era viejo, pero más grande que los demás porque era la mansión del señor de la ciudad. Se construyó principalmente con ladrillos y piedras labrados y se aisló con un tipo de arcilla compactada que se extendía en una capa debajo del techo de paja exterior. Justo cuando entró en la premisa real, de repente se puso rígida. Un escalofrío pareció viajar por su espalda, la piel de gallina se extendió por su piel. ¿Qué? Murmuró para sí misma confundida, mirando sus manos inestables. Era una sensación de temor y aprensión que no había sentido en muchos años. No desde el bosque de Danjerbeas, y eso la desconcertaba. Rápidamente clavó los pies en el suelo y se detuvo. Un cansancio cruzó por su rostro incluso cuando una nube de polvo la cubrió debido a su repentina parada. Era casi como magia. No había nada frente a ella, pero casi se sentía como si hubiera pasado algún tipo de barrera que rodeaba esta llanura, aunque era una mansión bastante grande. Ella simplemente no podía explicarlo. Sus años de experiencia ya le advertían que no diera un paso más, ya que se encontraba en un estado de confusión, pero tenía una misión que cumplir. Su respiración se estabilizó, un brillo agudo entró en sus ojos mientras afirmaba que ella misma no era una presa fácil. Por peligroso que pudiera ser, al menos confiaba en su capacidad para escapar. Tentativamente, avanzó, aumentando su vigilancia por segundos. Fue sólo cuando se deslizó discretamente dentro de la premisa que se relajó un poco. La presión que había estado sintiendo de alguna manera se debilitó en gran medida en este momento. Mirando a su alrededor, vio una habitación bastante normal con muebles forrados en piel y una variedad de juguetes para niños que aún repiqueteaban en el suelo. Su expresión se suavizó al verlos, pero luego negó con la cabeza, tratando de aclarar su mente. Ella estaba allí para encontrar pistas de todos modos. Amortiguó sus pasos cuando comenzó a mirar alrededor. No había nada importante, y rápidamente decidió que el mejor curso de acción ir a buscar en otra habitación, pero en lugar de irse, sus manos se cernieron rápidamente sobre la empuñadura de su espada. Era un par de ojos de color bronce. Se quedaron quietos, pero su mirada fija se volvió penetrante en la oscuridad de la habitación. No los había notado al principio, pero eso se debía a la facilidad con la que parecían mezclarse con el entorno. De hecho, si no fuera por Murasame tarareando suavemente, ni siquiera se habría dado cuenta. Tragó saliva, sin embargo, su mirada seguía siendo pasiva. Fue parte del programa de entrenamiento que cambió su vida. ¿Por qué mostrar emoción cuando no importaría en la muerte? No tenía sentido nada así en el entorno en el que se había criado. En lugar de entrar en pánico o expresar sorpresa, era mejor enmascarar la indiferencia para disuadir el estado mental y la confianza del oponente. Las señales de miedo sólo acelerarían la muerte. Silencio. No se dijo una palabra. Sólo el sonido de una espada siendo desenvainada. Murasame vibraba en sus manos, el brazo imperial imitía una cierta aura que nunca antes había visto. Era casi como si estuviera reaccionando a la mirada fija que se desplazó hacia él. Zarcillos negros de una aura mágica se extendían desde él, teñidos de rojo de una manera provocadora. El sudor comenzó a humedecer sus palmas, pero el agarre de su espada permaneció tan fuerte como siempre. El hombre frente a ella claramente no era su objetivo, pero este hombre ejerció una presión que era inimaginable. Por la información que había obtenido, ya había asumido que este hombre frente a ella era probablemente el señor más nuevo de la ciudad. El hijo del viejo general del imperio, Shiro si recordaba, sabía que su situación no era buena. No había forma de que pudiera explicar que estaba buscando a Edwin después de irrumpir en la casa de otra persona en medio de la noche. Por lo tanto, no dijo nada, contemplando en silencio las posibilidades de noquear a Shiro y luego escapar. Como Shiro era simplemente un civil a pesar del aura que poseía, estaba casi segura de su propio éxito. Había entrenado durante años y experimentado algunos de los desafíos más duros. Para que un civil sin experiencia en combate la supere, realmente sería una broma si perdiera. Para empezar, ella misma sabía que era bastante incómoda socialmente y que no querría una conversación completa a menos que fuera necesaria. Por lo tanto, si noquearlo podría resolver su problema actual, que así sea. Sus músculos se tensaron, su intención se manifestó en el destello de luz que brilló en la espada de Murasani. Sin embargo, había algo en la forma en que Shiro la miraba que la hizo dudar. Estaba demasiado tranquilo, su expresión no cambiaba incluso cuando ella se agachó en una postura de ataque. Las campanas de alarma ya estaban sonando en su cabeza, pero era terca y quería seguir con la decisión que ya había tomado. Su cuerpo ya había comenzado a avanzar poco a poco. Solo su voz la detuvo en seco. Te sugiero que no te muevas, dijo tranquilamente. Puedes arrepentirte después. Crucio el ceño, pero lo entendió al momento siguiente, cuando sintió un pinchazo cerca de la parte posterior de su cuello, lo que hizo que sus ojos se abrieran de par en par, cuando un viento inmóvil apartó su cabello. Todo era demasiado familiar. Una sensación que era difícil no determinar. El punto frío de una hoja. Sin embargo, era imposible. Estaba segura de que lo habría detectado si alguien se le acercara sigilosamente. Había entrenado demasiado para no hacerlo. Incluso hasta ahora, nadie que ella conociera poseyera ese nivel de habilidad. Lentamente, se dio la vuelta, su cuerpo sintiéndose entumecido mientras miraba larga y duramente, una expresión apagada abriéndose paso en su rostro pálido seguida de una seriedad que no podía explicarse con palabras. Porque una espada quedó flotando justo detrás de su cabeza. Muchos de ellos flotando en la oscuridad. Al final, ¿qué tipo de teigo era este? Era la única explicación en la que podía pensar antes de darse cuenta completamente de su situación. No estaba segura de sus posibilidades de ganar, pero no había necesidad de arriesgarse contra un teigo desconocido cuyo portador ni siquiera podía ser un enemigo. Era solo que la situación era realmente demasiado incómoda y prefería no explicarlo. Aún así, incapaz de evitar una confrontación, no pudo mantener su silencio por más tiempo. Esto es un malentendido, concedió de mala gana, envainando la espada y con voz monótona. Gracias por leer. Peuntreón. Com, barra oblicua, Parcasius. La próxima actualización es el Oliman mañana. Capítulo 3. El pueblo en la frontera. Parte 3. Después el silencio posterior en la habitación solo se vio reflejado por el ruido de los grillos que frotaban sus alas entre sí en la hierba alta del patio. La ventana por la que había entrado Akane quedó abierta y canalizó el sonido por todo el interior de la casa. No sabía qué hacer con ella al principio. Sin embargo, la experiencia le dijo lo que necesitaba saber de su fría disposición. Un asesino entrenado. Un asesino. Esta no sería la primera vez que había visto uno. De hecho, era mejor decir que una vez había vivido con uno. El padre adoptivo de su vida pasada, Kiritsugu Emiya, un hombre cuyo notorio renombre entre la comunidad mágica le valió el título de Magus Killer. Una designación especial obtenida después de sus numerosos golpes exitosos contra otros magos. En ese sentido, podría haber sido el mismo a los ojos de las familias mágicas aristocráticas cuyo linaje se extendió por varios siglos. Había una razón por la que fue apodado con el apodo de segundo Magus Killer, pero, de nuevo, sus objetivos siempre habían sido los que llevaban su hechicería demasiado lejos y afectaban a los inocentes. Sin embargo, se desvió, esos eran recuerdos para recordar en otro momento. Lo que importaba era el conocimiento que podía inferir de ellos. Kiritsugu tenía muchos hábitos que eran distintos a los de los civiles normales. Kiritsugu no hablaba mucho, más bien era socialmente incómodo. Prefería los lugares tranquilos y, a menudo, miraba a los demás con una expresión distante en los ojos. La pura indiferencia es un lugar común entre los asesinos. Además, las únicas veces que la expresión indiferente dejaba sus ojos era sólo cuando desviaba la mirada hacia el oeste, un rastro de intención asesina se filtraba a través de ellos y Kiritsugu nunca actuaría. Akam en comparación era dócil. Todavía miraba las cosas con la dulzura de alguien cuyo corazón aún no se ha entumecido. Había visto la forma en que su expresión tensa se suavizó cuando notó los juguetes que su hermano había dejado tirados en el suelo. De hecho, incluso había notado cuidadosamente cómo se había mantenido lo más lejos posible de la habitación compartida de Artusiana. Su impresión de ella ya se había convertido en algo más positivo en ese momento en comparación con la primera vez que la sintió cruzar el campo delimitado que había establecido. Los campos acotados eran un tipo de hechicería basada en la topografía que todos los magos sabían cómo establecer para asegurar la ubicación de su taller. Naturalmente, él no era diferente, de tercera categoría, como muchos lo habían llamado alguna vez, pero le gustaba considerarse a sí mismo como un especialista. Sin embargo, el punto del asunto era lo que había sentido mientras Akame activaba la función de vigilancia de su campo agotado. Intención de matar. Fue por eso que había entrado en acción tan rápido, solo para reevaluar su juicio después de observar a Akame. Por asesina que sea, poseyendo una disposición frígida y una mirada apática, no pudo ocultar su verdadera personalidad. Todo lo que había inferido en silencio sobre ella lo llevó a la conclusión de que no era tan insensible como parecía. Con el envainado de su arma, él también se apresuró a descartar las espadas que había creado en el aire usando su hechicería. Un arte llamado rastreo que le permitía manifestar cualquier arma que hubiera visto como una breve descripción de la habilidad. Cuando sus espadas trazadas se desvanecieron en motas de luz azul parpadeante, tomó nota de la forma en que Akame las miraba sin pestañear. A pesar de haber vivido en el mundo durante 18 años, no tenía claro el aspecto de lo que los lugareños pensaban de la magia. Peor aún, debido al relativo aislamiento de la ciudad fronteriza que su difunto padre había fundado, sus demostraciones periódicas de hechicería utilizadas como pruebas fueron tomadas como milagros por la gente común. En cuyo caso, no podría determinar si la magia era un lugar común en el nuevo mundo. Para Akame, probablemente fue diferente para ella. Solo el atuendo que pudo distinguir debajo de la capa que ella vestía denotaba su extrañeza en la ciudad fronteriza. Su conocimiento sobre el mundo debe haberse extendido más allá de la gente de su ciudad. Esperanzado, mantuvo su silencio, esperando que ella hablara primero. Cuando todos los rastros de las espadas desaparecieron, Akame soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo antes de mirarlo críticamente. La expresión de su rostro fue suficiente para excitarlo internamente, ya que parecía que ella sabía algo sobre magia. Sin embargo, las palabras que salieron de su boca lo dejaron perdido. ¿Qué Teigu es ese? Preguntó, sin atreverse a moverse mientras permanecía atenta al aire que la rodeaba. ¿Teigu? ¿Qué es un Teigu? No dejó que su confusión se mostrara en su rostro, pero tampoco respondió la pregunta porque solo delataría su falta de conocimiento. Lo que pudo ver en Akame fue que ella lo miraba con un aire de misterio que la hizo desconfiar. De hecho, estaba medio seguro de que si ella no hubiera sido cautelosa con él, no habría cedido tan rápido. Como tal, antes de que él también pudiera determinar sus capacidades, era mejor dejar un cierto nivel de intriga sobre sí mismo. Por lo tanto, esquivó la pregunta desviándose. ¿Y qué negocio tienes al entrometerte armado en la casa de mi familia? Él respondió de vuelta. Los labios de Akame se fruncieron, sus tendencias antisociales la hacían claramente incómoda. Misión, fue la única palabra que salió de su boca, su voz monótona. ¿Teigu? Lo intentó de nuevo. Sacudió la cabeza, dejando en claro que no daría más detalles sobre el tema. Como resultado, ella se quedó en silencio, él no estaba seguro de qué estaba pensando exactamente, pero dejó el asunto. ¿Eres un asesino? Él cuestionó. Akame solo asintió. El objetivo vino aquí, dijo, con los ojos todavía mirando de vez en cuando al aire por precaución. Estoy buscando pistas. Cayó en la contemplación mientras procesaba las palabras que escuchaba, y no le tomó mucho tiempo entender quién era el objetivo. Sus cejas se fruncieron, sus labios se curvaron ligeramente hacia abajo. El objetivo del que ella debe haber hablado era el viejo amigo con el que su padre había tenido una pelea, Edwin si podía recordar el nombre. Desde que ocurrió la discusión entre su padre y Edwin, su padre no había accedido a ver a Edwin ni una sola vez hasta la muerte de su padre. Por supuesto, nunca había tenido una buena impresión de Edwin como resultado, pero cuando sanó a Edwin anteriormente y vio la sinceridad en los ojos del hombre, se dio cuenta de que era una persona diferente. Este era el hombre que su padre le había contado una vez como un amigo leal y subordinado durante los momentos libres en que su padre bebía y recordaba el pasado. No eran hermanos de sangre, pero habían sido hermanos de todos modos. Siempre había notado la tristeza en los ojos de su padre cuando vagamente hablaba del asunto, pero nunca lo comentó para evitar que su padre se ahogara con alcohol. Como tal, ahora que se había producido un cambio en Edwin, ¿cómo podría permitir que un asesino lo atacara? ¿Qué razón tienes para perseguir este objetivo? Él la miró sin pestanllear. ¿Razón? Akame repitió antes de sacudir la cabeza. Ha matado a muchos en nombre del emperador. Es alguien a quien no se puede dejar solo. Su expresión no cambió en lo más mínimo después de escuchar las palabras de Akame. En cuyo caso, Akame pensó que era mejor dar más detalles sobre la corrupción del imperio y lo que Edwin había hecho por orden del ministro honesto, pero aún así, desconcertado como estaba con la información, se mantuvo firme. El asesinato no siempre es la respuesta, dijo, cerrando los ojos antes de volver a abrirlos. No me digas que incluso condenarías a este niño emperador también. El silencio fue su respuesta. Fue suficiente confirmación. No puedo estar de acuerdo con esto, se sentó abruptamente, con los ojos entrecerrados, ignorando la culpa y la vergüenza que brillaron en los ojos de Akame para transmitir un punto. Estás luchando por las razones equivocadas. Porque nadie más lo hará, interrumpió ella secamente, su agarre con los nudillos blancos alrededor del pomo de su espada, indicándole cuán fuerte se sentía al respecto. No le importaba. El fin no justifica los medios. Aunque es cierto que hay algunas personas a las que no tenemos más remedio que matar, pero la cuestión es que las personas pueden cambiar, dijo. La forma en que ella lo miró después de que él habló fue con una mirada y un desdén que penetraban en la calma de la noche. Él lo ignoró, acercándose a ella a pesar de la forma en que ella lo miraba como si estuviera lista para atacar. Sin embargo, se puso rígida ante sus siguientes palabras. El significado detrás de ellas como un rayo de luz que la atravesó y la hizo aflojarse y temblar. ¿No eras el mismo? Las palabras flotaron en el aire. La información que había brillado sobre Akame desde el aspecto de su hechicería atrás inapareció en su mente. La historia del portador de una espada le fue dada a conocer de un vistazo. Una niña vendida por sus padres y obligada a un duro entrenamiento. Un arma para el imperio que eventualmente aprendió a darse la vuelta y mostrar sus colmillos. Cállate, su voz era baja, perdiendo el tono monótono y distante de su tono anterior. Él no escuchó, sino que encontró su fría mirada con la suya. Ella lo miró fijamente y él a ella. Pasó un segundo, luego otro. No eres una mala persona, susurró. Tus creencias están fuera de lugar. Ella se erizó. ¿Y qué sabrías? Ella rellenó entre dientes. Lo suficiente como para saber que una parte de ti está de acuerdo conmigo, la admisión sorprendió a Akame. ¿Por qué otra razón no habrías intentado cortarme ya a pesar de que estaba claro que me estaba interponiendo en tu camino? Se alejó de Akame y se dirigió hacia la ventana por la que ella había venido, mirando hacia la luna que nunca cambiaba independientemente del mundo. Su apariencia denotaba una sabiduría que no correspondía a su edad, captando por completo la atención de Akame. Tal vez fue un tipo de carisma. Una disposición nunca antes vista en un mundo de muerte y engaño. La de un héroe. Sé que no me creerás completamente y que estamos en desacuerdo con respecto a tu misión, pero ¿por qué no te quedas en este pequeño pueblo fronterizo y ves por ti mismo que otros pueden cambiar? Se dio la vuelta para mirarla. También puedo garantizar que no interferiré si aún consideras que Edwin es alguien que debe ser asesinado. ¿Qué dices? ¿Qué te parece? Akame dudó, pero finalmente tomó una decisión. Mientras tanto, sin que todos lo supieran, se estaban gestando problemas dentro de las naciones de Huacocu que bordeaban la ciudad. Las naciones de Ajez y Ewa. Gracias por leer. Lo siento por los retrasos. La próxima actualización que viene es Soliman of the Church Creek. Peuntreon.com, barra oblicua, Parcasius. Nota. En respuesta a otra revisión sobre la duración del capítulo en las tres actualizaciones más pequeñas, tiene razón. Si los capítulos siguen siendo pequeños y menos actualizados en las encuestas, la historia no llega a ninguna parte. Por lo tanto, en futuras actualizaciones más pequeñas, retrasaré la actualización prevista hasta que sea más un capítulo completo. Capítulo 4. El pueblo en la frontera. Parte 4. La mañana llegó antes de lo que esperaba, y para entonces ya estaba dentro de la habitación que su padre había usado una vez como estudio, con una mano apretada sobre el puente de su nariz mientras contemplaba. El problema de la noche anterior no era solo el hecho de que el asesino, Akame, había invadido su vivienda en busca de su objetivo, sino también las ramificaciones de lo que ella le había transmitido. Los residentes en el extremo más alejado de la ciudad han expresado su necesidad de apoyo, le leyó el Aine desde un costado, echándose hacia atrás su largo flequillo detrás de las orejas. Siempre había sido meticulosa y erguida, debido a su crianza de horda en la impulsividad de sus hermanos, y eso se reflejaba en su diligencia para mantener las cosas ordenadas. Ella llegó, como siempre lo había hecho, a su casa al amanecer lista para asistirlo, y en este caso, fue para informarle del problema creciente que debía enfrentar. El dinero es escaso y la cosecha de este año no fue tan adecuada como se predijo, continuó el Aine, leyendo de una hoja de papiro seco antes de mirarlo discretamente. Si no resolvemos pronto el problema de la comida, la gente morirá de hambre cuando llegue el invierno. Él suspiró. Este era exactamente su problema. Inicialmente, había planeado enviar a la gente del pueblo a la capital del imperio para trabajar y asegurar las raciones, pero con lo corrupto que Akame lo describió vívidamente, estaba más que indeciso en enviar buenas personas para un resultado desfavorable. El Aine tomó nota de su suspiro y no pudo evitar sentirse culpable por presionarlo para que tomara una decisión pocas semanas después de la muerte de su padre y un día después de la ceremonia de investidura. Para ser franca, ella no quería porque había crecido junto a él y, a su vez, lo conocía mejor. Las luchas de los demás también eran sus luchas, pero también era cierto que él tampoco podía permanecer ignorante. Los dos cayeron en un tranquilo silencio, el único sonido en la habitación provenía de Artusiana riéndose y gritando mientras jugaban y peleaban con las espadas de madera que les habían dado como regalo. Estaban en marcado contraste con él y el Aine, que estaban haciendo una mueca sobre un escritorio de roble, el Aine de pie respetuosamente a un lado, con la cabeza baja pensativa antes de que Ana inesperadamente comenzara a tirar de la pernera del pantalón. ¿Tocar? Ana preguntó, señalándose a sí misma y a Artus, que tenía ambas espadas de madera en sus manos mientras reía y sonreía tontamente. La expresión del Aine se puso rígida antes de mirarlo angustiada. Si había algo que era cierto acerca de ella, era que tenía una gran falta de experiencia en el trato con niños pequeños. Era solo algo en su personalidad sencilla que le dificultaba asociarse con ellos. Desafortunadamente, los niños tenían una extraña atracción hacia ella. Te escojo a ti. Dijo a Artus, apuntando con una espada de madera a el Aine, cuya expresión neutral se transformó en una de súplica mientras lo miraba fijamente. Él la ignoró, fingiendo que no podía ver la desesperación que brilló en sus ojos cuando Ana se subió a sus hombros y Artus comenzó a golpearle débilmente las piernas. No era como si no tuviera corazón, sino porque sabía que si el Aine no estaba allí, sería él quien estaría en su lugar. En la actualidad, ya tenía demasiado que hacer. Susurrando una disculpa en silencio, el Aine lo miró con amargura cuando Ana y Artus insistieron en que fuera a jugar al jardín con ellos, lo que provocó que el Aine se fuera. Casi podía sentir su angustia cuando escuchó que Ana le hacía una pregunta a el Aine. Pueblo después. Su boca se curvó lentamente hacia arriba antes de hacer una pausa mientras consideraba el asunto de las provisiones una vez más mientras se quedaba solo en el estudio de su padre. Sin embargo, en realidad no estaba solo. Después de que el Aine y los otros dos se fueran, una figura se dejó caer con gracia desde el techo en la esquina de la habitación. Con una capa marrón que se negó a quitarse, Akame lo miró en silencio. Ella había decidido aceptar su oferta la noche anterior por dos razones. Uno porque quería observarlo a él y a su teigu, y el otro porque era probable que su objetivo eventualmente regresara si esperaba lo suficiente. Ya sabes, llamó. No tienes que seguir escondiéndote. La gente aquí no sabe nada sobre la capital. Akame lo miró fijamente antes de sacudir la cabeza y bajar aún más la capucha de su capa. La primera lección que aprendieron todos los asesinos fue que nunca hubo una frase como ser demasiado cauteloso. Aunque la ciudad fronteriza estaba en un área remota del imperio, siempre que existiera la posibilidad de que la identificaran, prefería ir a lo seguro. No es necesario, dijo con realidad. No volveré a mostrarte mi cara. Podía decir que ella no quería decir que se iría, sino que lo estaría siguiendo en secreto. Además, no estaba en la naturaleza de un asesino estar a la intemperie. De hecho, el hecho de que ella usara su capa probablemente se vería aún más discreta en un pequeño pueblo donde todos parecían conocerse. En ese caso, ¿por qué se molestaría en revelarse a él en lugar de permanecer oculta? La respuesta llegó descaradamente cuando metió la comida, que él había preparado antes para un almuerzo temprano, en una bolsa de almacenamiento que llevaba consigo sin siquiera detenerse. Su labio se crispó, su comportamiento de alguna manera le recordó a un glotón que una vez conoció, pero de todos modos. Observó en silencio mientras ella tomaba la comida y regresaba a donde se había estado escondiendo, dejando el silencio como su único compañero. No le molestó mucho. En cambio, se levantó y decidió que lo mejor era terminar con las actividades del día mientras contemplaba la inminente escasez de alimentos. Pasando por delante de Elaine y sus hermanos, se dirigió hacia cierta parte de la ciudad. Una sombra ágil se arrastraba detrás de él mientras miraba con asombro la comida en sus manos. Por pequeño que fuera el pueblo, con una población que apenas alcanzaba los 100, la distancia entre su hogar y su destino era relativamente corta. Era una cabaña simple hecha de paja unida por resina recolectada e hilo atado sobre una base de madera. El almiscle de su olor era particularmente fuerte, pero era un olor atribuido por los lugareños como medicinal debido a la importancia que le daban a la construcción simple. Era su alojamiento como el único curandero de la ciudad lo que, en comparación con otras instalaciones similares en otros lugares, parecía faltar. Sin embargo, para él, estaba bien mientras pudiera cumplir su propósito. En ese sentido, ya había alguien esperándolo junto a la puerta principal. Un hombre barbudo que usa un pañuelo sobre su cabello revuelto y una túnica de piel sobre su cuerpo y pantalones de cuero atados. Mi hijo, dijo el hombre barbudo, acunando a su hijo en sus brazos con preocupación. No sé qué le pasa. Asintió el silencio antes de pasar junto al hombre para abrir la puerta principal y hacerles señas para que entraran. Akame, que iba detrás, observó sus acciones con peculiaridad antes de deslizarse por una ventana abierta y observar. Ya había oído que Shiro era conocido como un sanador local, pero por la desnudez del interior de la cabaña, no podía ver nada parecido a herramientas medicinales o ungüentos. Por lo tanto, no pudo determinar qué pretendía hacer él. Por supuesto, ella teorizó que su curación tenía algo que ver con su teigu, pero tales nociones abandonaron su mente después de asumir que Shiro poseía un brazo imperial orientado al combate. Permaneciendo inmóvil, sus ojos estaban ansiosos por no perderse un solo detalle. Cuando Shiro le indicó al hombre que acostara a su hijo sobre una colcha, colchada. El resultado de su escrutinio la sorprendería más de lo que le gustaría admitir. Momentos después de que el hombre había colocado a su hijo en el suelo, Shiro se inclinó sobre el niño y colocó una mano sobre el pecho del niño. Ella parpadeó, luego volvió a parpadear. Su boca quedó abierta mientras la test enfermiza del chico se desvanecía visiblemente. Imposible. No podía describir lo que estaba viendo, ni explicar su asombro. Ella no lo vio usar un teigu. Y este solo hecho la asombró. Debido a la discreta acción de Shiro de rastrear la punta del código místico de tipo curativo dentro de su palma para hacer contacto con el niño, para Akame y el padre, realmente parecía que todo lo que había hecho era un toque para curar la enfermedad. La gratitud y la generación en la expresión del padre eran imposibles de ocultar cuando el padre tomó a su hijo en sus brazos e inclinó la cabeza. Larga vida al jefe del pueblo, dijo el padre con sinceridad. Si alguien te causa problemas, mis amigos y hermanos de armas nunca lo dejarán ir. Shiro negó con la cabeza ante la sincera declaración del hombre antes de ponerse de pie y tomar un paquete de comida en conserva de otra habitación de la cabaña y ofrecérselo al padre. En lugar de poner tus esfuerzos en pagar me, toma esta comida y cuida a tu hijo, colocó el saco de comida en el brazo libre del padre. Todavía necesita recuperar su fuerza, y el invierno de este año puede golpear a la ciudad más fuerte que antes. Los labios del padre temblaron mientras miraba la comida en sus manos y luego a Shiro, la emoción pura que se mantenía embotellada detrás de su rostro severo era palpable. El padre no dijo una palabra más, abrazó a su hijo con fuerza antes de irse. Fue solo Akame quien vio la expresión del rostro del padre cuando partió, reconociéndolo de repente en un cartel de búsqueda que había visto circulando entre las caravanas de mercaderes del imperio. Raiga, el líder de los bandidos montados. Un grupo que abarca varios cientos de hombres fuertes. Se quedó helada al darse cuenta por primera vez de que había algo en el pueblo fronterizo que era diferente de lo que parecía. Con el seño fruncido, dejó de lado sus observaciones para continuar con su monitoreo, tratando de comprender lo que había hecho Shiro. ¿Simplemente había utilizado una práctica médica fuera de sus posibilidades? ¿O realmente poseía un poder curativo al borde de un milagro? De todos modos, cuando consideró su valor a los ojos del ejército revolucionario, se sobresaltó al darse cuenta de que se volverían locos por él. Cada día crecía sin cesar el número de heridos acumulados en el ejército revolucionario. Si Shiro pudiera curarlos a todos con un solo toque, entonces no se sabía hasta dónde llegaría el ejército revolucionario para asegurar la cooperación de Shiro. Más aún, las repercusiones y el imperio lo recluta en su lugar. Por una vez en su misión, estaba en conflicto acerca de si debía informar sobre sus hallazgos o no, y no fue por sus vínculos con el ejército revolucionario. Fue por Shiro. Decir que no se conmovió por lo desinteresado que era Shiro sería una mentira. Verlo estresado por encontrar una manera de alimentar a todos y al mismo tiempo regalar sus propias raciones, fue suficiente para ver su carácter. Un personaje diferente a cualquiera que hubiera visto antes en una posición de poder. Sus labios se fruncieron, pero su profesionalismo la obligó a permanecer donde estaba. Shiro, por otro lado, continuó actuando como si Akame no estuviera cerca a pesar de sentirla debido al olor mágico distintivo que podía detectar que emanaba de su tiegu, Murasami. Asegurándose de que ningún otro paciente viniera a pedir tratamientos, se mudó a una habitación aislada en la cabaña. En el tiempo que había estado tratando al hijo de Raiga, se le ocurrió un método potencial para resolver la crisis alimentaria que la ciudad fronteriza estaba destinada a experimentar. Sacó una caja en la esquina de la habitación y la abrió para revelar los restos de algún tipo de animal grande. Sin embargo, estaba lejos de ser un animal promedio. Eran los restos de una bestia peligrosa. Las bestias peligrosas eran una clase de criatura en el mundo que poseía asombrosas capacidades de destrucción y habilidades especiales que los hacían difíciles de manejar. Lo que los habitantes del mundo no sabían y que sólo él podía ver, era que sus habilidades y poderes no surgían naturalmente. Era un subproducto de la magia que todas las bestias peligrosas absorbían inconscientemente, y un concepto que generalmente aludía a la mayoría de las personas comunes que no creían en la magia. Él, sin embargo, era diferente. Desde el momento en que usó su magia por primera vez en el nuevo mundo, las diferencias fueron evidentes para él. Por un lado, el ambiente de la magia en el aire era plano, casi sin contener nada para su uso o el de cualquier otra persona. En ese sentido, Danger Beas absorbiendolo todo lo explicó todo. Incluso la designación del nuevo mundo de las bestias peligrosas tenía una correlación directa con la entrada de energía mágica consumida. En cuyo caso, Superclass Danger Beas fueron los más eficientes. ¿Por qué le importaba esto a él? Bueno, era obvio cuando comenzó a extraer energía mágica almacenada dentro de los restos de la bestia peligrosa para recuperar las reservas mágicas que había usado la noche anterior y mientras curaba al niño. No puso mucha atención en el hecho de que alguien más lo estaba mirando. Incluso si Akame estaba mirando, no era como si pudiera entender lo que estaba haciendo de todos modos. Mientras rellenaba parcialmente sus reservas para salvar lo que quedaba del poder mágico en los restos de la bestia peligrosa, respiró hondo y se resolvió. Era hora de ir de casa. Lo único diferente de las bestias peligrosas era la cantidad de alimento que les daban a quienes las comían debido a su energía mágica acumulada. Por ejemplo, un hombre común puede durar una semana completa con sólo una porción de la carne de una bestia peligrosa. En su caso, resolvería la actual escasez de alimentos de Border Town y, al mismo tiempo, aumentaría la cantidad de restos de Danger Peas de los que podría extraer magia. Los conjuntos actuales que su padre había adquirido hace muchos años ya estaban perdiendo propiedades mágicas. No podrían proporcionarle magia por mucho más tiempo, y para entonces tendría que considerar forjar sus propias espadas a menos que obtuviera más. Como tal, la caza de las bestias peligrosas siempre había ocupado su mente. Era sólo que nunca había actuado en consecuencia debido a lo protector que era su padre y la promesa que había hecho. Ahora, sin embargo, era diferente. Si él no iba a cazar, entonces la gente que conocía eventualmente pasaría hambre, y eso era inaceptable. Lo único que le quedaba por hacer mientras guardaba los restos de la bestia peligrosa era esperar que Artus y Ana pudieran distraer a Elaine el tiempo suficiente para que ella no se diera cuenta de que había dejado la ciudad para cazar bestias peligrosas en el bosque. Un objetivo que accidentalmente le había hecho saber a Elaine en su infancia, asegurándose de que podría ser lo primero en lo que ella pensaría para explicar su ausencia. Después de todo, su padre se había ido y ya no había nadie para detenerlo. Sólo temía que ella llamara a sus hermanos para formar un grupo y ayudar a buscarlo en el bosque sin importar el peligro. Algo que preferiría que ella no hiciera. Pasar a escondidas a Elaine fue más fácil de lo que había anticipado con Artus y Ana distrayéndola, lo que hizo que fuera fácil para él dejar las inmediaciones de la ciudad fronteriza y adentrarse en los bosques que la rodean. Hizo una pausa después de avanzar lo suficiente a través de la maleza y se agachó para mirar el rastro que había encontrado. El seguimiento de las bestias peligrosas era diferente al seguimiento de animales normales. Por ejemplo, la mayoría de la gente consideraría que el seguimiento de las bestias peligrosas es difícil, mientras que el seguimiento de animales normales es fácil. Él fue una excepción. Su nariz se movió, sutilmente alertándolo de la dirección general de una firma mágica. Era una habilidad única suya que se derivaba de su capacidad de detectar magia a través del olor. Y en un mundo donde la única fuente de agudas congregaciones de magia eran las bestias peligrosas, él era un radar natural. Se puso de pie, mirando en la dirección de donde se originaba el olor y lo siguió implacablemente como un sabueso en un rastro de viento. Sus pasos eran sin pausa y cuanto más se acercaba a su objetivo, más seguro estaba de la ubicación de la bestia peligrosa. A estas alturas, se había alejado más de la ciudad fronteriza de lo que nunca había tenido la intención de aventurarse, pero no podía darse por vencido ahora que el objetivo estaba tan cerca. Olía a tierra y graba con una mezcla de algo parecido a la grosella. Cerrar era un eufemismo, la bestia peligrosa no debería haber estado a más de 60 metros de su ubicación actual, pero un evento lo obligó a cambiar sus prioridades. Su ubicación actual estaba sobre una colina elevada con vista a un acantilado empinado que conducía a un valle profundo donde el olor de la sangre impregnaba. Cerca del valle, pudo ver dos grupos de personas, uno rodeando al otro en un apretado cerco. Los que formaban el cerco iban vestidos con una gruesa armadura acolchada con tiras de metal para protegerse el pecho, los brazos y las piernas. En sus manos había espadas y lanzas que apuntaban amenazadoramente al otro grupo. En comparación, los atrapados dentro del cerco estaban lejos de estar equipados para la batalla. Llevaban capas delgadas de pelaje marrón que solo cubrían ciertas áreas privadas de su cuerpo y nada más. Sin embargo, lo que lo enfureció fue el hecho de que los rodeados estaban compuestos principalmente por mujeres y niños. Los pocos hombres que podía ver lo miraban fijamente mientras mantenían a las mujeres y los niños detrás de ellos. No sabía nada acerca de los dos grupos, lo que lo convertía en un total extraño de lo que estaba pasando, pero Akame, escondido en los árboles, pudo reconocer sus distintas características de inmediato. Eran gente de Wakoku. Amargos recuerdos pasaron por su mente, pero en su mayor parte podía inferir lo que estaba pasando. Las naciones de Wakoku estaban actualmente en guerra entre sí para unificar las tierras, y no era raro ver naciones rivales matando poblaciones enteras. Por supuesto, no estaba segura de los detalles de los grupos frente a ella, pero entendió lo que estaba a punto de suceder y eso le ló la sangre. Había visto tales situaciones interesantes, la crueldad de los humanos. Subconscientemente, se giró para mirar a Shirou, para ver qué haría alguien como el que creía en el bien de los demás. Y la aturdió. Rastrear, encendido. Algo en el aire pareció cambiar, una ráfaga de viento viajó hacia el exterior en cérfiros en miniatura que soplaron sobre su rostro. Un silbido bajo, el sonido de Murasame zumbando desde dentro de su vaina. Y luego, un rayo azul rasgó el cielo como un espectáculo del poder divino. Castigo del cielo a los blasfemos. Venganza. El hilo plateado del arco negro en las manos de Shirou reverberó una vez, luego dos, luego tres, continuando en una cacofonía de cuerdas punteadas, incapaz de comprender el impacto que estaba teniendo en Akame. Sus ojos estaban entrecerrados, entrenados. No importaba si no sabía quién tenía razón o quién estaba equivocado con los grupos de adelante. Todo lo que importaba era que no podía estar de acuerdo con matar a aquellos que ni siquiera podían defenderse. No cuando los niños lloraban y las madres lloraban. Bien o mal, había tomado su decisión. Arrojó al cerco con una lluvia interminable de acero retorcido. Las flechas de espada alteradas excavando la tierra con cráteres del tamaño de un melón y entrañas salpicadas que se desintegraron por el calor del impacto. La intervención fue repentina e instantánea, docenas de hombres con armadura reducidos a nada mientras el grupo rodeado miraba aturdido. Para entonces, todo ya había terminado. Bajó su arco mientras tomaba aire, avanzando en el siguiente instante para enfrentarse a los que estaban delante de él en un estallido de velocidad reforzada. Naturalmente, su apariencia permitió que las personas más inteligentes del grupo rodeado comprendieran lo que había sucedido cuando se paró a una corta distancia frente a ellos. ¿Quién eres tú? Preguntó con calma, inclinándose a su lado. Incluso si salvó a estas personas, tenía suficiente experiencia para comprender que a veces las apariencias pueden ser engañosas. El grupo frente a él estaba compuesto principalmente por mujeres y niños, pero sus personajes no estaban garantizados. Los hombres del grupo lo miraban con cansancio, pero se hicieron a un lado cuando se acercó una mujer joven que llevaba tobilleras emplumadas y puños de cuero. Su piel era bronceada, y debido a que sus prendas solo consistían en piel marrón que cubría su pecho y caderas, podía ver cuán en buena forma física estaba. Sobre el hombro de la joven había un hombre inconsciente de mediana edad que parecía haber sufrido una herida extensa. Somos gente de la nación de Eiyuadewakoku, dijo, el tono de su voz era suave y tenue. Esos bastardos de Agesi saquearon nuestros hogares y nos persiguieron para erradicar por completo a nuestra gente. Tuvimos que correr todo el camino hasta aquí cerca de la frontera del imperio. Diciendo eso, la mujer se quedó en silencio, observándolo con cautela mientras se la sentía. Parecía que había tomado la decisión correcta. Las personas frente a él no parecían estar mal con el solo hecho de que podía ver que no habían abandonado a sus heridos, ni siquiera en medio de una persecución. El único factor que lo estaba confundiendo en este momento eran las expresiones que le estaban dando para salvarlos. ¿Por qué, por qué nos ayudaste? La mujer finalmente preguntó en el silencio que se extendía. Los miró como si fueran mudos. El pensamiento del habitante del nuevo mundo, marcadamente diferente al suyo propio. Todos eran cautelosos por naturaleza, calculadores y cansados de caer inadvertidamente en estratagemas y trampas ocultas, incapaces de ver que dentro de las personas no solo había crueldad, sino también bondad. Para comprender la situación de los demás y simpatizar sin motivos ocultos. Para ayudar sin tener en cuenta el beneficio. Un rasgo que la gente de Ewa necesitaba ver para entender sus acciones. ¿Pero fue realmente su culpa? Las personas están moldeadas por los lugares en los que viven. Así es como aprenden a adaptarse y hacer frente, y desafortunadamente, el mundo más allá del alcance de Border Town parecía más duro de lo que esperaba. Pero, ¿eso significaba que tenía que adaptarse a un mundo así? Obviamente no. El hecho de que los haya salvado no significa que lo haya hecho por alguna otra razón. ¿Está mal ayudar a los demás? Dijo sin dudarlo, sorprendiendo a la multitud ya que no pudieron detectar malas intenciones en él. Ve al sur de aquí y sigue un camino desgastado. Te encontrarás con un pueblo fronterizo y, aunque actualmente sufre escasez de alimentos, la gente de allí se asegurará de ayudar de todos modos. La mujer lo miró con asombro, porque algo se hizo cada vez más claro a medida que pasaban los minutos, que no pidió nada a cambio de salvarlos. La expresión fría de la joven finalmente rompió el rostro de su compasión, sus cejas se fruncieron como si no supiera qué hacer con él. ¿Nos protegerías? La gente de A.G. si no se rendirá tan fácilmente y vendrá a atacar, explicó peculiarmente la joven. Se encogió de hombros, mirándolos con una amabilidad que poco a poco estaba disipando sus sospechas. Entonces la gente de A.G. si tendrá que darse cuenta de que ya no lucharán dentro de las fronteras de Wakoku, dijo. Había una capa de misterio rodeándolo en ese momento que hizo que la joven sintiera cierta seguridad en sus palabras, finalmente convenciéndose a sí misma de una decisión. Eres diferente, dijo ella, grabando su apariencia en su mente. La gente de E.G. no olvidará esto. Diciendo eso, las jóvenes llevaron a todos en su grupo a seguir las instrucciones que él le había dado para llegar a Brother Town, dejándolo atrás. Cuando todos se fueron, fue solo entonces que puso una cara larga al darse cuenta de que al ayudar a la gente de E.G. había incurrido en la posibilidad de un ataque en la ciudad fronteriza. Entonces, debería haberse quedado de brazos cruzados y observado una masacre. Era imposible que alguien como él hiciera tal cosa. Por lo tanto, no se arrepintió de sus acciones. Lo único que importaba ahora era avanzar hacia una conclusión que pudiera aceptar. Cuando la gente de E.G. se atacó, entonces hubo un problema definido que primero tendría que abordar. La ciudad fronteriza no tenía nada parecido a una línea defensiva. El enemigo podría pasar sin obstáculos antes de llegar al área donde vivía la gente del pueblo y comenzar una masacre. No tenía reparos en la confrontación, pero el problema era que le era imposible defender todo el pueblo a la vez. Necesitaba hacer algo para canalizar a todos los enemigos en un solo lugar. Algún tipo de muro defensivo con una sola abertura para permitir la salida y la entrada. Sin embargo, el pueblo fronterizo no tuvo el tiempo ni la mano de obra necesaria para construir dicho muro. Por lo tanto, solo tendría que improvisar. Un plan rudimentario comenzó a formarse en su mente cuando comenzó a moverse, deteniéndose justo antes de la ciudad fronteriza. Era un plan que solo alguien como él podría idear, pero tal vez simplemente funcione. Cerró los ojos, extendiendo un brazo sobre su cabeza mientras una ola turbulenta de energía mágica se unía a su alrededor y una presión descendía sobre el área que no podía ser descrita. Un reguero de palabras que reflejaban el cuid de su mundo interior hecho realidad. Yo soy el hueso de mi espada. El poder vibraba dentro de él, menguando incesantemente como el agua en la orilla del océano, y de sus manos, sombras amenazantes comenzaron a crecer y tapar el sol. Monumentos colosales, pilares de acero inoxidable emergieron y flotaron en el cielo uno por uno, formando un círculo que cubría todo el perímetro de la ciudad fronteriza. Construcciones masivas que nadie podría no reconocer. Espadas. Enormes espadas en forma de pilares descendieron, perforando el suelo y enviando violentos temblores a la tierra. Un muro que no sea de piedra ni de madera, pero de acero. Estaba cadeando con fuerza por el esfuerzo, habiendo usado todas las reservas mágicas que tenía a su disposición y más, fatigándolo enormemente mientras se tambaleaba. Lo que necesitaba ahora más que cualquier otra cosa era regresar a la cabaña de curación y tomar la energía mágica que le quedaba de los restos de las bestias peligrosas para recuperarse. De hecho, eso era todo en lo que estaba pensando, y no en cómo Akame se sentía actualmente después de haberlo observado todo el día. Ella se estremeció, Murasame temblando de agitación mientras miraba las enormes espadas que ahora rodeaban la ciudad fronteriza. Lo que había sido solo una simple ciudad en un momento, se había convertido instantáneamente en una fortaleza que incluso ella estaba dudando de que la artillería del ejército tuviera algún efecto. Más que eso, era lo que sentía por el mismo Shirou. Su Teigu, es monstruoso. Sus labios se afinaron en una línea cuando cayó de los árboles y directamente en la línea de visión de Shirou. Pensé que habías dicho que no ibas a mostrar más tu cara, dijo con ironía al verla. Y no esperaba que fueras tan tonto, respondió ella con el seño fruncido, las manos apretadas en puños. Incluso ahora, la imagen de él salvando a la gente de Ewa apareció en su mente. Los había salvado por completo, dándoles un lugar para quedarse sin siquiera inmutarse. ¿Y por qué razón dio? Que nunca está mal ayudar a otro. Dejando a un lado a su familia y a la gente de Border Town, no tenía la obligación de ayudar a nadie más, pero lo hizo sin dudarlo. Sin saberlo, la forma en que lo había visto antes comenzó a cambiar, las ideas preconcebidas y las observaciones que había hecho de él se esfumaron. ¿Qué clase de integridad? No. Mejor aún, ¿qué tipo de mentalidad tenía que poseer uno para ser tan diferente de lo normal? La gente que conocía, los males que había visto, ninguna de sus experiencias podría prepararla para enfrentarse a tal anomalía. Sonrió débilmente, sin decir nada más porque ya lo habían llamado tonto demasiadas veces para contar. Actualmente, su estado de agotamiento era evidente para que Aka me lo viera. ¿Qué me impide incapacitarte en este momento y simplemente completar mi tarea? Ella dijo, parte de la razón por la que había aceptado la propuesta de Chirou de quedarse temporalmente en la ciudad fronteriza era porque vio que él poseía el poder para detenerla. La situación ahora era completamente diferente. Era ella quien tenía la sartén por el mango. Nada, respondió honestamente. Entonces, ¿por qué no lo haces? Punto punto punto. Ella se quedó en silencio, incapaz de admitir que una parte de ella se había conmovido ante su pura tenacidad y creencia. Eres un tonto, dijo de nuevo, atípicamente poniendo su brazo sobre su hombro para sostenerlo. Ya ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Ella tenía la tarea de matar a Edwin por las numerosas muertes de las que era responsable contra el ejército revolucionario, y ahora aquí estaba, ayudando al hombre que le impedía hacerlo. Silenciosamente, los dos siguieron caminando, Chirou hizo todo lo posible por tambalearse y ella lo ayudó a regresar gojeando a la ciudad fronteriza. Era difícil para ella entender cómo las cosas la llevaron a este punto y mucho menos explicarlo. Incluso las emociones que brotaban de su interior le dificultaban pensar. Porque en el fondo de ella, había entendido algo al mirar la ingenuidad y el optimismo de aquellos orbes color bronce mirándola, una asesina, sin ningún cansancio. Un pensamiento que nunca más abandonaría su mente mientras más tiempo permaneciera cerca de él. Eso tal vez. Solo tal vez. El mundo necesitaba a alguien como él. Una brasa cuya llama solo continuaría haciéndose más brillante, eventualmente convirtiéndose en un fuego imparable. Un fuego de cambio. Gracias por leer y gracias a mi nuevo patrocinador. Eric L. Peuntreón. Com. Barra oblicua. Parcasios. Próxima actualización. Hombre santo.